Bienvenidos al Google Developers Hackademy. Esta es la tercera parte del curso de Google Apps Script creado por Antonio Guzmán del GDG Android Titlán en México. Si este es tu primer contacto con el curso, te recomiendo ir a verlos en orden y hacer los ejercicios. Bienvenidos a la tercera lección del curso de introducción a Google Apps Script. Soy Antonio Guzmán. En esta lección vamos a integrar un script a una spreadsheet y ejecutarlo ante cierto evento, la apertura de esta hoja de cálculo. Los temas que vamos a ver son container-bound scripts, las opciones que tiene el menú Tools, que son Script Gallery, Script Manager y la Script Editor. Y finalmente, los rangos de una spreadsheet y la anotación que usamos. Cuando hablamos de container-bound scripts, estamos hablando de ese tipo de scripts accesibles desde Google Forms, Google Documents y Google Spreadsheets. Este tipo de scripts me permiten extender la funcionalidad de esas aplicaciones. Un simil son las macros. Y en esta lección vamos a crear un script desde una spreadsheet. Pues vamos a Drive. Aquí ya tenemos una hoja de cálculo con algunos datos. Lo que decidimos colocar fue el nombre de los meses y un valor numérico, que justo es el número de mes que le corresponde. Ahora vamos a anotar esta opción, Tools. Tools, si se fijan, tiene tres opciones para scripts. La primera es Script Gallery, Script Manager y también tenemos Script Editor. En Script Gallery vamos a encontrar toda una colección de scripts que otras personas ya han desarrollado. No tenemos que reinventar la rueda. Ya hay muchas cosas hechas que las podemos tomar y además están clasificados por categoría. Es cosa de buscar lo que nos interesa y lo podríamos usar. La otra opción que les mencionaba es el Script Manager. Desde el Script Manager vamos a poder listar todos los scripts que tenemos asociados a nuestra hoja o crear uno nuevo. En este momento no teníamos nada. Vamos a seguir. Script Editor será la opción que nos va a permitir crear en este caso el script que va a cumplir la funcionalidad que teníamos planeada. Pues ya sabemos, cada vez que entramos nos va a dar la pantalla de bienvenida. Igual, un Blank Project. Queremos todo desde cero. La elegimos. Y a seguirle. Vamos a ponerle un nombre a nuestro script. Gas. Digamos esa nomenclatura. Gas03. Guardamos y listo. Vamos a escribir nuestra función. Vamos a extraer la información de nuestra spreadsheet. Declaramos nuestra variable y utilizamos la clase SpreadsheetApp. Y en SpreadsheetApp vamos a tener un método que en esta ocasión es GetActive. Ahora ya no lo vamos a abrir por ID. Vamos a utilizar GetActiveSpreadsheet. Eso significa que va a tomar la spreadsheet que en el contexto de nuestro script lo esté ejecutando. Es la activa. Y ahora pues declaramos nuestra variable Sheet donde vamos a asociar esa primera hoja que tenemos en nuestra Spread. Ahí vamos a pintar nuestra gráfica, nuestra chart. Entonces Spread punto GetSheet y ya tenemos nuestras hojas. Que en este caso solo es una, entonces hacemos referencia al primer elemento y ya lo obtenemos. Ahora nos toca crear la gráfica. Vamos a crear una variable llamada Chart y sobre nuestra Sheet vamos a utilizar el método que nos permite crearla. vamos a usar New Chart. New Chart tiene diferentes opciones. Las vamos a ir viendo. La primera va a ser el tipo de gráfica que queremos. ¿Cuál es el tipo de gráfica? Vamos a elegir la de barras. Entonces TypeChart eeeh Chart Type y son no solo barras es el único. Ahí está área también no sé está la de Pie que es un clásico pero nosotros nos quedamos con barras. Ahora vamos a identificar la información que queremos pintar. Entonces hay que señalar el rango de información. Para indicar el rango de información vamos a utilizar la notación A1 es la que vamos a utilizar en la mayoría de nuestros casos. esta notación A1 es la que ya saben es una cadena de texto que en este caso es primer columna esquina superior izquierda de nuestro arreglo de datos y ponemos esquina inferior derecha si lo vemos como un rectángulo. En este caso es A1 que es la primera y B12 que es la última. Vamos a decirle también dónde la queremos. Aquí si se fijan tenemos cuatro opciones donde va a estar ubicada y vamos a ponerle cinco a los valores iniciales y dejamos en cero los offset en X y en Y. Tenemos ya nuestra gráfica configurada y después de esto lo que nos toca es construir nuestra gráfica. Para eso existe un método build. Lo usamos y terminamos nuestra sentencia ya saben punto y coma. De esta forma ya tenemos una gráfica pero ¿qué nos falta? Pintarla e insertarla. ¿Dónde? En nuestra sheet. Entonces hacemos referencia sheet chart y ¿qué le vamos a hacer? Inserta una chart. Terminamos nuestra sentencia punto y coma y guardamos el script. Ya tenemos nuestra función salvada. Todo está listo. Pero ahora ¿qué es lo que nos corresponde hacer? Estamos hablando de un script contenido en el contexto de una de una spreadsheet. Entonces queremos que se ejecute en ese contexto. Vamos a crear una función extra. Function onOpen. Esta función se va a ejecutar de manera automática cada vez que suceda ese evento. ¿Cuál? OnOpen. Es decir cada vez que alguien abra nuestra spreadsheet se va a llamar a myFunction. Entonces vamos a hacerlo. OnOpen hacemos el llamado a myFunction y de este modo ya tendríamos listo nuestro script para que pueda ser utilizado. Vamos lo corremos. Nos está indicando que está empezando a correr. Nuevamente nos va a pedir la autorización. Ahí está la solicitud. Se la concedemos. Igual nos avisa a qué tipo de información va a tener acceso a este script. Es a las spreadsheets. Listo. Nuestro script ha corrido. Vamos a regresar a la hoja de cálculo. Ahí está la gráfica pero nosotros queremos vamos a borrarla porque lo que nosotros queremos hacer es que esa gráfica se pinte cada vez que se abre la hoja de cálculo y no sólo cuando se corre manualmente el script. Creemos que corra automático y en el contexto. Cerremos nuestra hoja de cálculo. Cerramos. ¿Vieron? Se cerró también el script. ¿Por qué? Porque es un script contenido. Es un script que no lo van a ver desde Google Drive. Ahí ya vieron. No está. Abramos nuestra hoja de cálculo otra vez. Ahí está cargando. Se está procesando. Se manda la orden de que en Open se ejecute My Function. ¿Qué hace My Function? Pintar la gráfica con los datos que tenemos a la izquierda y ahí está nuestra gráfica. Cada uno de los meses con el valor que marcamos. Y regresamos a Tool. Recuerdan que el script manager tenía la lista de funciones. Ahí están la lista de funciones y de scripts. My Function y OnOpen. Si queremos, desde ahí lo podemos editar. Estamos esperando a que abra. Vamos a ver que nos lleve directo a esa función que nosotros teníamos. Está cargando y listo. Ahí está nuestro script. Ahora tuvimos acceso a él a través del script manager. Cerramos el script manager. Verificamos que todo esté bien. Se cierra. Cerramos nuestra spreadsheet y en automático se cierra también nuestro script. ¿Por qué? Porque es un script contenido. Y para reafirmar lo visto en esta lección vamos a hacer un ejercicio. Utilizamos un script de tipo container bound para agregarle un impuesto del 16% a una serie de 10 productos. Después vamos a construir una gráfica pero no se va a pintar en la primera hoja. Lo pintamos en una segunda y con los datos que comprenden del tercero al séptimo producto. En la primera hoja dejamos los valores de precio del producto, impuesto del producto y el resultado de precio impuesto. Y finalmente te recomiendo que vayas al script gallery y la explores. Recordemos que en esta lección vimos la definición de container bound script, vimos las opciones del menú tools que son el script gallery, el script manager y el script editor. También vimos los rangos y su notación. La siguiente lección vamos a trabajar con otro tipo de scripts, los container extension y vamos a integrar más servicios. Vamos a integrar Gmail, vamos a integrar formularios, Drive, Document y Spreadsheet. Por esta lección sería todo. Sigan programando.